en el enunciado, ¿vale? Te dicen despeje la matriz X en la igualdad anterior sabiendo que A tiene inversa te piden que despeje X de aquí las operaciones con matrices o en las ecuaciones como esta, tú puedes pasar la vez restando sin problema, ¿vale? pero, las matrices no se pueden dividir tú no puedes hacer esto esto no, prohibido, mal, feo ¿vale? de hecho, en los 10 mandamientos ¿tú has visto lo que son los 10 mandamientos, no? no había dos tablillas con cinco mandamientos había cuatro tablillas lo que pasa es que Moisés no podía contar y se le cayeron dos entonces, la decimoprimera decía no se pueden dividir matrices no se puede, no, prohibido y otras reglas también matemáticas pero se perdieron entonces, lo que se hace es multiplicar por el inverso como tú sabes que una matriz por su inversa es la matriz identidad y la matriz identidad por cualquier matriz es la misma matriz tú metes por delante la inversa y multiplicas los dos miembros por la inversa de la matriz a elevado a menos uno por a es la matriz identidad entonces te queda x del tirón que es la inversa de a por a menos b esto es mucho más bonito que lo otro y ahora ¿cómo calculas la inversa de una matriz? tengo la matriz a ¿vale? que esto te lo pueden pedir aparte en un ejercicio calcula la matriz inversa de tal ¿cómo se hace? pues yo pongo la matriz a y la multiplico por una matriz que no sé cómo es a, b, c, d de modo que te tiene que dar la matriz i la matriz unidad de orden 2 es 1, 0, 0, 1 y ahora te queda multiplicando esto sería 2a más 5c 2b más 5d a más 3c y b más 3d ¿el qué? ¿el qué? ¿qué? ¿el qué? no, espérate estoy calculando la inversa de a estoy calculando a elevado a menos 1 para luego poder operarla con a menos b estoy calculando elevado a menos 1 ¿cómo? sabiendo que multiplicando una matriz por su inversa de la matriz identidad ven, ¿ahora qué hago? ah, me salen dos sistemas con dos ecuaciones que sería 2a más 5c igual a 1 y a más 3c igual a 0 y el otro sería 2b más 5d igual a 0 y b más 3d igual a 1 aquí lo voy a hacer por sustitución a sería menos 3c 2 por menos 3c es menos 6c más 5c igual a menos 1 igual a 1 así que c sería menos 1 y a sería 3 y de aquí b sería 1 menos 3d que sería 2 por b 2 menos 6d más 5d igual a 0 y de aquí d sería 2 entonces me queda que la matriz inversa de a es a uy, me he sacado la b la b sería menos 5 b c d esto puede ser una parte un apartado de un ejercicio, ¿vale? calcula la inversa de esta matriz tú dices ya la he calculado está bien, ¿no? no yo tengo un trastorno excesivo compulsivo y tengo que comprobarlo ¿vale? si no no puedo dormir por la noche entonces yo lo comprobo hago la matriz a por su inversa esto me queda 2 por 3 6 menos 5 1 2 por menos 5 menos 10 más 10 0 3 menos 3 0 1 está bien ¿vale? al comprobarlo hay que multiplicar a por la inversa de a morning si no voy a tener yo que ir por ella y ahora una vez que tengo la inversa uso esto para sacar la x x sería la inversa de a que es 3 menos 5 menos 1 2 por a menos b que a menos b es 2 8 2 1 a menos b 2 8 2 1 y lo multiplico 3 por 2 6 menos 10 menos 4 24 menos 5 19 menos 2 más 4 2 y menos 8 más 2 menos 6 ¿cuál te gusta más? además la de antes es más fácil yo prefiero esto pero esa por ejemplo pones x es igual la inversa de a por a no por por a menos b y aquí sale esto la inversa de a por a menos b sería lo de 2 8 2 1 ajá ¿vale? 3 2 2 3 2